Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal. Hoy en Te lo cuento en 5 minutos... No os habéis enterado de nada. Pues vais a flipar. Hoy, encontrada en un convite de boda, tenemos REC 3, Génesis, film dirigido por Paco Plaza y protagonizada por Leticia Dolera, Diego Martín, Mireia Ross, Ismael Martínez, Emilio Mencheta, y Javier Botet, entre algunos otros, con una duración de 81 minutos del género terror, fue estrenada en el 2012. Clara, acepta este anillo como señal de mi amor y de mi fidelidad aquí. Para ir acabando con esta saga, hoy hablamos de esta tercera entrega dirigida por Paco Plaza. Pues bien, el día de la boda de una pareja se convierte en un evento horrible, ya que algunos de los invitados comienzan a mostrar signos de una extraña enfermedad. Involucra a una pareja llamada Clara y Coldo durante la celebración de su boda. Todos sus amigos y familiares están ahí, en la iglesia, y algunos están filmando la boda. Todos pueden ver que la pareja está tan enamorada, tan feliz, pero no tan preparada para lo que sucederá en la recepción. Sin embargo, la infección ha contaminado el edificio, y la pareja va a estar ocupada para pasar la noche contra muchos zombies, mientras descubren que los invitados han sido poseídos por extrañas fuerzas demoníacas. Son brutalmente atacados por psicópatas, y pronto se enteran de que las personas en el edificio han sido infectadas por algo desconocido. Esta secuela contiene una atmósfera siniestra y horrible por medio de cámaras y cintas de vídeo inestables, así como las antiguas películas españolas tituladas Rec 1 y 2, una historia de terror llena de suspense, terror inquieto y un estilo documental que tiene lugar desde el punto de vista del camarógrafo. La acción ahora tiene lugar a millas de distancia de la ubicación original, y en parte a plena luz del día, lo que le da a la película una nueva realidad completamente nueva pero inquietante. Este filme es un horror altamente absorbente. Este salpicón trata de una pareja feliz, Clara y Coldo, que están a punto de casarse, y se establece en un marco de tiempo antes de las otras dos películas de Red. Esta secuela es una de las películas de terror con mayor ingreso de los últimos años, y se realiza en una premisa similar a la original, y contiene un buen reparto, como Leticia Dolera y Diego Martín. Esta emocionante imagen de terror muestra escenas horribles, dramas, algunos toques de humor, acción, suspense, y es bastante entretenida. La historia es aterradora, comienza bien y crece más y más hasta llegar al final. Los momentos de terror son compactos y rápidos, contiene tensión, golpes, emociones, escalofríos y mucha sangre, pero el original es muy superior. Es un giro inteligente que reúne las tramas de las dos primeras películas. Esta tercera parte de la saga funciona como un decodificador para descubrir información oculta de los dos primeros films. Esto no es una secuela, sino una historia paralela a los eventos de Rec, de acuerdo con una escena. Cuando Coldo está en una sala de control, detrás de él se dislumbra. Se puede ver un pequeño televisor que muestra imágenes de la primera película, como un noticiero de la calle con un edificio sellado. La película original fue Rec, de John Balagaro y Paco Plaza, dos magníficos expertos en género de terror, seguida de Rec 2, de los mismos directores, y protagonizada por Manuela Velasco. Esta tercera parte es una película titulada Rec Genesis, con un equipo y actores similares que deja la puerta abierta para la entrega final. No estoy seguro de lo que el director estaba pensando con el humor negro este. Y si fue intencional, o se me estaba riendo de las muertes por el desorden y la bufonada de la película. El trabajo de la cámara no es portátil, lo que se opone totalmente al estilo de Rec, y por lo tanto no tiene el mismo impacto que la claustrofobia y la paranoia de las dos primeras partes. Sin embargo, la actuación no fue tan mala, y siento pena por Leticia Dolera y Javier Botet, pero la historia y el guión atroz hicieron imposible que fuera una buena película, una buena continuación. Pero como digo siempre, para gustos colores. Eso sí, si no la has visto te divertirás. Te reirás un buen rato, aunque se aleje de las dos primeras partes. Mi valoración de Rec 3 Genesis es de un 5 sobre 10. En conclusión, no es una película completamente condenada, y es mejor que la mayoría de las películas de zombies que he visto, y he visto muchas. Pero es demasiado para estar a la altura de sus predecesoras, y no es un estándar de Rec. Creo que es seguro decir que los fanáticos de Rec necesitan a Jaume Balagaro de regreso, porque Paco Plaza simplemente no puede hacerlo solo. Nada más por aquí, así que recordad, el cine es un espejo pintado. No.